Pero Dios le preparó un arroyo a Elías Y ese arroyo que Dios le preparó a Elías a mí me impacta porque Dice la Biblia que Dios lo sostuvo allí por un año Lo primero que Dios está haciendo en Elías Lo está desacostumbrando a su estilo Y lo está acostumbrando al estilo de Dios Porque Dios usó cuervo para que le lleve comida Pero no en el horario de Elías Sino en el horario del cielo Ya Elías no comía cuando le dé la gana Elías ahora va a comer cuando Jehová toque el cuervo Primera de Reyes, capítulo 17 Pasando algunos días, se secó el arroyo Diga conmigo, se secó el arroyo Porque no había lluvia sobre la tierra Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Sareta de Sidón Y mor allí, aquí yo he dado orden allí A una mujer viuda que te sustente Saluda a alguien y dígale, se secó el arroyo Vamos, salúdale a alguien y dígale cuando se seque el arroyo Ay, ay, ay Pregúntele a alguien por favor, denle la mano derecha y dígale ¿Qué debo de hacer? Pregúntale Cuando se seque el arroyo ¿Alguien ya está aquí? Quiero predicar lo que es el tema hoy Gloria al Señor Se secó el arroyo Todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar bastante de Elía Elía el profeta de fuego, Alec El profeta que lo conocemos como un hombre que toda una nación Se doblegó antes Jehová el Dios verdadero Primer punto de Elía Es que Elía, solamente el nombre de él daba miedo El nombre de Elía confrontaba Los dioses falsos, los dioses paganos de aquella época Porque el nombre de Elía es Jehová es Dios O sea no vean Elía en latino Como un nombre común Elía, Ramón, Juan, no, no Elía todo el que lo saludaba en la mañana Jehová es Dios, buenos días Si Elía iba al colegio, a la universidad Todo el mundo lo llamaba Hola Jehová es Dios Y Elía nace en un tiempo donde habían dioses paganos Y precisamente el nombre que tiene él Es diciendo Jehová es el verdadero Dios O sea solamente el nombre de Elía Confrontaba a los dioses de acera Y los dioses de Baal que había en aquella época Pero había una confusión terrible Porque los dioses de acera Y los dioses de Baal Los profetas que les servían a esos dioses Ellos decían que ellos eran el dios de los fenómenos atmosféricos Como la lluvia, como el sol Como roció en la mañana Y entonces había el pueblo Estaba entre dos pensamientos Y Elía incluso en el capítulo 17 Es acá quien convoca el pueblo No Elía Y dice hasta cuando claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios, seguirle Y si Baal y en poder Y el pueblo no respondió palabras Había una guerra A ver cuál era el dios verdadero Alabado sea Dios Porque Baal hacía acá el fuego del cielo también Que casi la gente no mencionan eso en su mensaje Los Baales también hacían señales El problema es que Jehová llegó al lugar Y cuando Jehová llega al lugar Aunque los demonios operen en el barrio Es hasta que llegue Jehová ¿Usted cree que los Baales no sabían que sus dioses Aunque él puede ver el cielo? Los Baales sabían que habían señales Pero cuando Elía dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que no lloverá ni habrá rocío Si no por mis palabras Elía no está buscando una gloria del hombre Elía no está buscando que la gente diga Guau, el hombre del momento No, Elía está buscando que la gente respete Al Dios verdadero Si Baal es el dios de la lluvia Entonces que llueva entre años y medio Es lo que Elía está diciendo Si Baal es el dios de rocío en la mañana Entonces que llueva Y no llovió por tres años y medio Alabado sea Dios Hay cosas que Jehová ha cerrado los cielos Que no es el diablo No fueron los demonios Fue Jehová que cerró los cielos Alabado sea Dios Pero dice la escritura Que no solamente el pueblo fue afectado Sino que también Elía Fue afectado por la escasez de la lluvia Alabado sea Dios Hay un problema serio Y es que cuando llega una escasez Y quiero que sepa este segundo principio El mundo está a punto de experimentar La escasez más grande del mundo De la historia De la raza humana Pero les tengo noticias No es la primera crisis que se aproxima En el desierto dice la Biblia En uno de los segundos del sal desierto Que Jesús pasó Que la Biblia dice Y el lugar donde estamos Es desierto Y dice Pedro Despide la multitud Para que vayan a la aldea A comprar algo Y en ese mismo desierto Jesús multiplicó los panes y los peces La Biblia tiene señales De que no hay problema Para los que vengan por el mundo La Biblia hay señales De que si viene crisis Jehová tiene un plan para con nosotros La Biblia tiene señales De que si vienen enfermedades No hay problema Jesús está con nosotros El problema es que hay demasiado miedo Hay un temor Hay un temor por lo que dijo Alicia Ortega Hay un temor por lo que dijo Cavada Hay un temor por lo que escriben en un división Dios te está diciendo Suelta un poco lo de la tierra Y empieza a conectarte Con lo que yo escribí de ti Gloria a Dios Hay cosas que Jehová Ha escrito de ti Que tú no lo sabes Yo predicaba hace unos días Bajo el tema Tengo una herencia Usted tiene que saber que tiene una herencia Que somos herederos Y coherederos Junto con Cristo Usted tiene que saber Jóvenes que están acá Que ustedes no son cualquier cosa No somos cualquier cosa Te voy a decir más La Biblia dice que nosotros somos embajadores Y algo que me gusta de un embajador Es que un embajador es enviado de un país Y ese embajador no está obligado A hablar el idioma del país Para el cual fue enviado Salúdame a alguien Dile yo tengo mi propio idioma Yo Vamos dígalo Yo conozco mi idioma Y sé de donde vengo Segundo punto Me encantó lo que el Señor me reveló en estos días Porque un embajador No tiene Que cobrar Por el país Para el cual fue enviado El país que lo envió Paga por él Lo sostiene a él Y hace todo por él El enemigo quiere que tú te amedrente Porque el jefe te amenazó Para soltar Para que tú suelte el trabajo O para cancelarte Pero lo que la gente no sabe Que hay algún empleo Que están vivos Están de pie Porque hay un José ahí adentro La gente no sabe Lo que significa Un evangélico en un barrio Acá de la Sama Hay gente que se tiran de rodillas de madrugada Y no saben por qué Pero no saben que están salvando vida Gloria a Dios Lo que no hace el policía Lo hace la iglesia en el barrio Lo que no hace hogar Crea Lo hace la iglesia en el barrio Señores Será que no me están entendiendo Te estoy diciendo Que eres más allá De lo que tú piensas Que eres más allá Que eres un embajador Diré a alguien Que eres una embajadora De Cristo aquí en la tierra Pero Dios le preparó Un arroyo a Elías Y ese arroyo que Dios le preparó A Elías A mí me impacta Porque Dice la Biblia que Dios Lo sostuvo allí Por un año Lo primero que Dios Está haciendo en Elías Pregúnteme qué Lo está Desacostumbrando A su estilo Y lo está Acostumbrando Al estilo de Dios Porque Dios Usó cuervo Para que le lleve comida Pero no en el horario De Elías Sino en el horario Del cielo Shama Kaya Shama Déjame decirlo de nuevo Ya Elías no comía Cuando le dé la gana Elías ahora va a comer Cuando Jehová toque el cuervo Saca Lo que Dios le está diciendo Elías Ahora quiero que Depende de mí En todo el tiempo tuyo Tienes que depender De mi horario De mi estilo Si yo no te envío nada Tú no comes Y el cuervo Le llevaba pan en la mañana Y pan en la tarde Pero de pronto De pronto Dice Dios Que se secó el arroyo ¿Qué problema? Se secó el arroyo A veces cuando Dios No seca arroyo Nosotros pensamos Que el diablo Fue el que lo secó O pensamos Que la brujita de la esquina No está tirando hechicería Ni que para que el arroyo Se seque Textualmente dice Y Jehová hizo que el arroyo Se seque ¿Por qué? Porque Dios no solamente Estaba pensando en Elías Sino que estaba pensando En la viuda Gloria a Dios A veces Dios te está secando Cosas en tu vida Y no es por ti Es pensando en una viuda Que también necesita De lo que tú tienes Hay amistades que Jehová te la está secando Gloria a Dios Hay conexiones que Jehová te la está secando Si la visa no te la dieron Es porque Dios no quiere Que nadie Se dé la gloria Con la puerta que Jehová te va a abrir Y ya conmigo Me están secando Me están secando Amistades Me están Si te bloquearon No llores Alabado sea Dios Alguien grite Alguien grite Que se seque el arroyo Grítenlo Grítenlo Que se seque el arroyo Samakaya Liga Samakaya Mire Se acomodó tanto Al arroyo Que pensaba En que así yo a Dios Y pensaba que ya Dios No se iba a mover Perdóname que me siente acá Se sentó tan cómodo ahí Pero se le olvidó Que había una viuda Que a lo mejor también estaba orando Y no sabía Cómo Jehová le iba a suplir Cuando él llega A mí me impacta esta historia Porque cuando él llega Donde la viuda Yo me imagino Y yo siempre Me imagino Y me remonto a la historia Porque yo me imagino A Elías con el GPS del cielo Le puso de un GPS Estoy paraplaseando Y comenzó Elías Dobla a la izquierda Dobla a la derecha Me imagino yo La casa de los ricos Y Elías loco Que el GPS diga Ha llegado Pero el GPS le decía Siga su camino Crúce este arroyo seco Crúce este arroyo Cuando vi una casita De Yagua Estoy paraplaseando Una casita Que se estaba cayendo El GPS le acaba de decir Ha llegado A su nombre Gloria Te estoy hablando Desde el principio Que no es al estilo Del hombre Que es al estilo De Dios El problema De muchos de nosotros Es cuando menopreciamos Las viudas Que Dios tiene preparadas Que va a sostener Los Elías Y los profetas De nuestro tiempo No es el Oh Gloria a Dios No es el PLB No No es el reformista No es la fuerza del pueblo No es el PRM Se llama Dios Por medio de una viuda Alguien alabia a Dios Hasta ahora Y el comido Se llama Dios El problema es Que con quien Jehová Le da la orden Tú crees que no tiene nada Porque cuando Elías llega Le pide agua Como a ver si Esa era la mujer ¿Quién con hambre Pide agua? Y más si tú sabes Que Jehová le dio orden Por eso Cuando yo iba entrando A la casa Elías le dice Ey Espérese Dame algo De comer también La mujer se arrodilla Y dice Vive Jehová Tu Dios Que no tengo nada Solamente un puñado De harina Un poco de aceite Y yo y mi hijo Lo vamos a cocinar Para echarnos a morir Lo que me impacta aquí Es que si Elías Se atrasaba Se muere la viuda No me entendían Vengo ahora Vengo ahora Espérate Espérate Voy a repetir Si Elías se atrasaba Se moría la viuda Sacude a tres Que tiene como Un poquito de frío Y dile No te atrases Dile Que la crítica No te atrases Dile Que la economía No te atrases Hay una generación Que espera por ti Si te atrasa Se muere La generación Que viene Gloria a Dios No vamos a permitir Que nada Ni sentimientos Yo no vuelvo a atrasar José Ángel Por años me atrasé Yo tengo como dos años Medio atrasado Gloria al nombre de Dios Y estoy tratando De adelantar Porque yo era muy sentimental Pero Dios me dijo Rompa el sentimiento Y créeme a mí No te vuelvo a atrasar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dígale a alguien No te atrases Que hay alguien Que te esté esperando Tú no oíste lo que dijo La viuda Tú oíste bien No me nada Yo y el muchacho Vamos a coser esto Para echarnos a morir Imagínate que Elías Diga No Hoy no Hoy no es mi milagro Yo voy a ir La semana que entra ¿Sabes lo que iba a encontrar Elías? Los huesos de la viuda Y los huesos del niño Pero como se movió En el tiempo Que Jehová le dijo Que se mueva Y fue al lugar Porque hay dos cosas Para un milagro Pregúntame qué No pregúntame Qué más fuerte Lugar correcto Y tiempo correcto Mira De nada te vale Estar en el lugar correcto Si no está en el tiempo correcto Y de nada te vale Estar en el tiempo correcto Si no está en el lugar correcto Elías sabía Que era el tiempo correcto Pero estaba en el lugar incorrecto Él sabía que Dios estaba con él Pero para que la lluvia Para que el aceite Vague del cielo Él tenía que estar En Zareta de Sidón No era en el arroyo Que se iba a multiplicar el aceite No Hay gente que quiere Que Dios haga el milagro En su horario Y en su lugar Y no es en tu lugar Es donde Jehová diga Gloria a Dios Es por eso Es por eso Que algunos de ustedes Jehová lo está levantando De madrugada Y ustedes creen Que es insomnio Sí Y reprenden Reprenden Todo espíritu de insomnio No Es que en ese horario Hay ángeles Que no están aquí ahora Hay ángeles nocturnos Espérate Bájale Bájale Hay ángeles Que solamente están de madrugada Bueno Está bien Si no me creen a mí Pregúntele a Jacob Pregúntele a Jacob ¿Qué pasó? Hubo un ángel Que cuando le digo Dame la bendición ¿Qué le digo el ángel? Suéltame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque raye el alba ¿A qué hora rayaba el alba? ¿A qué hora? A las seis de la mañana Entonces ese ángel ¿A qué hora estaba en la tierra? Hasta las seis Alabándose a Dios Hay ángeles Que están a las tres de la mañana Hay otros Que están de tres a cuatro Y el que no se levante madrugada No sabe de lo que le estoy hablando Pero hay algunos aquí Que dicen Esos ángeles No están en congreso Esos ángeles No están Oh, 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 oh Esos ángeles Saca, Bá, Sama Dígale a alguien El lugar y el horario Lo escoge Dios ¿Sabe las veces Que nosotros los predicadores Por sentimiento Dios dice Ahora es la hora de los milagros Y nosotros seguimos predicando Bueno, no sé ustedes Para mí me ha pasado Es la hora de profetizar Y por temor Seguimos predicando O haciendo algo Que Jehová no me envió Y más cuando hay gente Que tú lo llamas Para los milagros Y tuvieron vergüenza De pasar Y después al final Te dicen Barón, por favor Tengo vergüenza Ahora es por mí ahora Y uno con mucho amor Oraba Pero yo veía Que la gente Tiene la mano así Ora y por mí Para que la mano Se venderece Y cuando tú orabas José La mano se le torcía más Unos mudos Que por lo menos Hablaban un poquito Y cuando tú orabas Y cuando tú orabas por ellos El hermano se le cerraba Hasta el Porque yo aprendí Que no es en el horario De nosotros Si Jehová dijo Que corra Hay que correr En el horario de él Saca avanzada Moisés frente al arroyo Jehová ¿Qué hago? Jehová le dijo Mira Yo en un futuro Le voy a decir Jeremías Clama a mí Que yo te responderé Pero eso es Jeremías 700 años después Mientras tanto aquí No es hora de clamar Es hora de marchar A su nombre Gloria Hay un momento Que hay que marchar Hay momentos Que hay que clamar Hay momentos Que hay que llorar Hay momentos Que hay que meterse a la cueva Pero hay momentos Que hay que creerle a Dios Y marchar A lo que Jehová Le dijo Que marche A su nombre Gloria Toda ñoñería Va para afuera Esta noche Porque alguien va a marchar Por encima De lo que está escuchando Alguien va a tener Que marchar Al destino Que Jehová le envió Diga Gloria a Dios De esta hora Ahora Ahora El día llega Dice la viuda Dame a mi primero Y en un dominicano Ya te sabe Lo que tiene que ver eso Pero había un principio Aquí Y es que Elías Representa La iglesia Representa El reino Siempre que tú Le das a Dios Tus primeros horarios En la mañana Tú le estás dando A Dios primero Que a la empresa Tú le estás dando A Dios primero Que al WhatsApp Cuando tú le dedicas A Dios Tus primeros horarios En la mañana Tú estás tomando El maná De la mañana Está tomando El pan De la mañana Dame a mi primero Y ella se atrevió A dejar a su hijo Sin comer primero Y le dio al hombre De Dios Y por esa fe La mujer le dijo Busca vacía Y no poca Trae mucha vacía Me llama la atención Porque ella dice No poca Trae mucha Porque el aceite No venía de la tierra El aceite venía del cielo Y en el cielo No hay crisis Trae mucha vacía Aquí hay escasez Dice Elías Tres años y medio Que no llueve Pero tranquila Que esto no viene Del sueldo Ni de papá Ni mamá Ni de la remesa Esta lluvia que viene Este aceite que viene Viene del cielo Así que trae muchas vacías Yo no sé si alguien Tiene fe en esta noche ¿Cuánto vinieron Con alguna vacía? ¿Y cuánto vinieron Con alguna vacía? Levante una cartera Levante algo Un vaso No sé el celular Levante algo ahí 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 Gloria a Dios Levante algo ahí A mí me gusta Porque dice Trae muchas vacías No pocas Gloria a Dios Trae muchas Mire Me encanta Mi hermano Y mi amigo José Ángel Me encanta profeta Que le dice Trae muchas vacías Ve donde tu vecino No le digo Escoge a fulana A prenceja No Busca donde tu Imagínate Que Cleotilde Sea enemiga de ella Imagínate que Ramoncito También no le hablaba Jehová le digo Donde Ramoncito También dile Que traiga vacías Porque tú no eres Que elige A quien yo le voy a llenar Su vacías No me están entendiendo Aquí Gloria a Dios Señor Pero Ramoncito Es católica Señor Pero la fulana De la esquina Es mormón Yo no te pregunté Si son mormones Si son ateos No te estoy preguntando Si son Rodríguez No te estoy preguntando Si son moras No, no Te estoy diciendo Que traiga vacías Y no pocas Y recogió vacías Hasta no poder Y textualmente dice Y el aceite se detuvo Cuando la vacía Se acabó Aprendí Bendito sea Dios Que el problema No está en el cielo El problema está aquí En la tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes ¿De dónde venía el aceite? ¿De dónde venía el aceite? Pregunto ¿De dónde venía el aceite? ¿Y de dónde venía la vasija? ¿De dónde? ¿De dónde venía la vasija? ¿Y de dónde venía el aceite? ¿Y qué fue lo que se acabó primero? ¿Qué fue lo que se acabó primero? La vasija En otras palabras La vasija se acabó El cielo digo Ya yo también terminé Lo que el cielo está diciendo Mientras hay en los alcanizos Una vasija disponible El cielo también estará disponible Mientras hay ¿Dónde está la vasija? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la vasija? Sacaya, sama Luzaya, cama, haya Dile a alguien Tú eres vasija ¿Cuántos saben que somos vasijas? Eso te mantiene humilde siempre Te lleve Dios donde te lleve Eres vasija Tú nunca has visto una vasija opinando Y que mira, no me usan hoy a mí Tómate un plato Hablándote a ti así O un vaso Dile que tú nada más usas fulano Dile que está al lado tuyo Las vasijas no opinan Las vasijas nada más Tienen que estar listas Ready para cuando van a ser usadas No, no me están entendiendo aquí Yo pregunto ¿Dónde está la vasija? Por favor Dígale a alguien Con mucho respeto Dile, las vasijas no opinan mucho Las vasijas nada más Tienen que estar fregaditas Limpias Para cuando Jehová Quiere usarte en la madrugada Está ready Gloria a Dios Ay, 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 ay Mira, termino aquí Termino aquí ¿Acaso usted cree Que el plan de Dios En la parábola de la Virgen ¿Usted cree que el esposo Llegó para cinco? ¿Para cuánta llegó el esposo? ¿Quiénes estaban ready? Entonces, ¿es culpa del esposo? Es culpa de Dios Es culpa del diablo ¿Ven? Que a veces es culpa de nosotros Que en el momento De la manifestación De la promesa No estábamos listos Mira, yo casi lloré Cuando leí una historia Ya estoy terminando Y es una historia Que ustedes la conocen bastante ¿Sabe qué, Ale? Yo leí Donde dice que Que los amorreos Los rebuceos Y los eteos Se comían las uvas Que le pertenecían a Israel Se tomaban la leche Y la miel Mira Y la genología de gigante Más grande Más fuerte De toda la genología bíblica Era la genología Que estaban comiéndose La vitamina Que proveía Tu propia tierra Y por años El enemigo Engoldó Se fortaleció Para enfrentar A lo mismo Que le pertenecía A la tierra Sabe a la cama Mire Póngase un poquito Como serio Y por favor Con mucho respeto Dígale a alguien El enemigo No seguirá engordándose Con lo que me pertenece A mí Bueno Esto es para gente Brava y guapa ahora Diga conmigo Mis hijos son profetas Y el diablo No seguirá alimentándolo En el mundo Dígalo por favor Dígalo Mi casa Mi iglesia Mi generación Hay que decirle al diablo Ya llegamos Llegamos a la tierra Por años Oh gloria a Dios Me ha perdido La opción por años Me ha perdido La nutrición de Dios Pero ya llegó una generación Que le está diciendo El diablo Basta ya Mi tierra no Mi casa no Mi matrimonio no Necesito Necesito Que le diga conmigo Mi Jesús Que nos vale León En la tierra Se estremezca León de la majestad De Jesús Y en esa tierra Algo que me sacudió Terrible Fue que Calé y Josué Los únicos Que dijeron Dijeron ellos Oigan esto Oigan esto Oigan esto Oigan esto Oigan esto Dijeron José y Calé Como estuve con Moisés Tal es mi fuerza 40, 45 años Próximamente Pasaron Y dice José y Calé La fuerza que yo tuve Cuando comencé con Moisés Tal es mi fuerza Hay gente aquí Que hace la voluntad de Dios Se va a ahorrar fuerza ¿Sabe por qué hay gente Que se desgasta? Porque nunca saben Que quiere Dios Trabajan dos veces Trabajan tres y cuatro veces Un día son pastor Otro día son evangelistas Un día quieren profetizar Un día quieren estar en el piano Otro día quieren dar la guitarra No saben Están desgastando su fuerza Ya le decía A nuestra hija Pamela Le decía a ella en estos días Fíjate que En el capítulo 6 de Juez Se dice Y los siglos de Israel Se hicieron cueva No se metieron en cueva Oye, 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 oye Batería, oye, oye No se metieron en cueva Dice Y ellos se hicieron cueva Una cosa que tú te metes en cueva Y otra cosa que tú mismo Haga cueva Pues tú metete ahí Yo decía Ve acá Por la fuerza que ellos desgastaron Haciéndose cueva ¿Por qué no la reservaron Para enfrentar Sus propios enemigos? Y me gustó algo Que me dijiste Que me sacudió Que hay gente Que tienen fuerza Para otras cosas Pero no para enfrentar al diablo Se fueron Se fueron Están aquí Hay gente que tienen fuerza Para muchas cosas Pero cuando hay que guapiar en Dios No guapé A su nombre Gloria Yo conozco gente Que Mire, que bocea mucho En los vecinos Comadre Le bocea mucho a sus hijos Pero aquí están como callados Gloria a Dios Aquí usa la fuerza Usa la fuerza que tiene Y diría El diablo Suelta lo que es mío Mire, suelta lo que es mío Suelta lo que es mío O el hombre Que suelta saber Amén